Aquí está la salida encivelada inmediatamente allí por un amor, por velocidad y también está avanzando afuera la levi, adentro está la buchinga abriéndose camino también. Ahí está la buchinga en la parte de adentro, por el medio está avanzando Macaraca por un amor y la levi está por fuera, Macaraca va buscando el comando, en el segundo la levi, en el tercero buchinga por un amor, después pasa Yera, más atrás va corriendo a Karanda y última iluminada y Macaraca en los 4.50 entrando derecho, Macaraca en el comando, la levi está avanzando afuera por un amor y en el cuarto la buchinga y después viene avanzando jacaranda por el medio, en los últimos 250 Macaraca la levi por un amor, adentro Macaraca en el comando, la levi avanza por fuera la levi, va cabeceando Macaraca, segundo tercero por un amor, la levi victoriosa, segunda Macaraca después por un amor, atrás pasallera con jacaranda ahí, más atrás iluminada ahí y en el último la buchinga. ¡Ah!